Este año, en sólo siete meses, hemos logrado adjudicar 2 mil millones de soles, principalmente en proyectos de salud, proyectos de educación, proyectos de seguridad ciudadana, proyectos de riego, también un poco más pequeños, pero están presentes en esta larga lista. Y esa es una de las bondades de Obras por Impuestos, porque está actualmente el marco normativo permitiéndonos abarcar todo el abanico de posibilidades de sectores. Entonces, estamos hablando de sectores que van directamente a brecha social, pero también algunos otros que ayudan, por ejemplo, en temas de deporte. El centro de alto rendimiento del CERF que está en Punta Roca se hizo con Obras por Impuestos y creo que esta herramienta va a ser usada seguro para prepararnos para los panamericanos que vienen también. Una de las ventajas de este mecanismo, que soluciona las rigideces de la contratación pública, que a veces tienen las autoridades porque no pueden avanzar, porque no tienen estudios, expedientes, por ejemplo. Entonces, por Obras por Impuestos, la empresa privada puede hacerse cargo de la realización de los expedientes o si existiera expediente de mejorarlos, porque a veces no se construye porque están desactualizados. Entonces, la empresa lo puede mejorar, puede construir, pero también ahora podemos hacer mantenimiento. Por ejemplo, carreteras ya existentes, ya están construidas, pero de repente están funcionando mal o causan accidentes porque la autoridad no está realizando el mantenimiento oportuno. Esa intervención tranquilamente se podría hacer por Obras por Impuestos. Este es el mecanismo de ejecución de inversión pública más transparente. Primero, porque es el único que exige que haya un informe previo de Contraloría antes del proceso de selección. O sea, antes de que se gaste un sol, la Contraloría tiene un derecho a decir, oye, es revisar, observar, decir, esto no avanza más o darte recomendaciones para mejorar el proceso. Entonces, ese es un primer momento, pero igual también como en cualquier modalidad pública, la Contraloría puede intervenir concurrentemente o posteriormente en cualquiera de las etapas. Pero otro tema muy importante respecto a esta corrupción, a la reducción del espacio de corrupción, es que en Obras por Impuestos no hay un tránsito de dinero. Lo que recibe la entidad pública es una obra construida y no hay ninguna emisión de cheque, no hay, digamos, esos espacios donde a veces se generan estos porcentajes que algunos no sabemos dónde van. Entonces, en este caso, las entidades públicas no contratan al constructor, lo hace la empresa privada. Lo que hace la entidad pública es recibir una obra y tiene que validar que esté bien hecha, hacer los comentarios que correspondan, pero no hay un tránsito financiero. Este ha sido un año muy bueno. En estos siete meses se han sumado 31 nuevas empresas, algo que no logramos. Casi todos los años se sumaban 7, 8, 10. Este año hemos logrado 31. Creemos que eso que te decía hace un rato de la fortaleza del marco normativo está incentivando a varias empresas, pero igual tenemos un espacio bastante grande. Te cuento que son como 5 mil principales contribuyentes en el país. Y a la fecha vamos como 200, o sea, todavía tenemos un espacio bastante grande. Y nosotros, parte de nuestro trabajo en Proinversión, además de la asistencia técnica, de la asistencia legal a todos los actores, es motivar a que se sumen más a este mecanismo. Este ha sido un año muy bueno. En estos siete meses se han sumado 31 nuevas empresas, algo que no logramos. Casi todos los años se sumaban 7, 8, 10. Este año hemos logrado 31. Creemos que eso que te decía hace un rato de la fortaleza del marco normativo está incentivando a varias empresas, pero igual tenemos un espacio bastante grande. Te cuento que son como 5 mil principales contribuyentes en el país. Y a la fecha vamos como 200, o sea, todavía tenemos un espacio bastante grande. Y nosotros, parte de nuestro trabajo en Proinversión, además de la asistencia técnica, de la asistencia legal a todos los actores, es motivar a que se sumen más a este mecanismo.